Si hay alguna identificación de los familiares con alguna huella que tenga o si no el acta de nacimiento del familiar desaparecido, del familiar desaparecido y copia de credencial, identificación del INE, pues es lo que deben de llevar y el número de carpeta, el número de investigación del caso de desaparecido. Gracias.